hola que tal amigos de youtube en este vídeo vemos un circuito multivirador estable o sea de carrera libre que son básicamente osciladores de baja frecuencia en nuestro caso en mi vídeo anterior se realizó uno con el temporizador 555 en la misma configuración cabe mencionar que estos circuitos además de ser muy fácil de hacer se pueden usar para probar ciertos componentes ciertas fallas en ciertos equipos y bueno en el osciloscopio pueden generar una onda casi puramente cuadrada bueno vamos a ver cómo se hace ahora amigos procederemos con la lista de materiales necesitaremos dos transistores npn pueden ser 2n 3904 2n 2222 de propósito general 2 y 2 led puede ser del color que gusten dos resistores de 100 ohms sus colores son café negro café y dorado dos resistores de 10 kilómetros que sus colores son café negro naranja dorado dos restores de un kilómetro que es café negro rojo dorado dos capacitores electrolíticos de 10 microfaradios y algunos cables bueno antes de armar el circuito veremos su diagraba y cómo funciona en este caso tenemos el diagrama electrónico del multivirador estable así como sus ecuaciones de frecuencia en la que pueden obtener ustedes el tiempo de conmutación y la frecuencia a la cual trabaja bueno como se puede ver en el diagrama sólo usa dos transistores económicos npn de propósito general en efecto el colector del transistor t1 está capacitivamente acoplado a la base del transistor 2 mientras que el transistor 2 está desacoplado capacitivamente a la base del transistor 1 que en efecto funciona debido a la retroalimentación positiva que hace que un transistor se encuentre encendido mientras que el otro está apagado las constantes de switcheo o de conmutación están dadas por la constante de tiempo t1 y t2 ahora la velocidad de conmutación del multivirador es gobernada por el capacitor 1 este que vemos aquí que se descarga a través de la resistencia 2 y c2 que es el capacitor que está aquí se descarga a través del resistor r3 que está conectado al colector del segundo transistor la señal producida para el multivirador es una onda cuadrada casi perfecta esto significa que bueno la salida la pueden obtener colocando aquí una prueba y bueno se puede ver en el telescopio una onda casi cuadrada perfecta para nuestro caso en el circuito que vamos a armar r1 que es la que va directamente a la base del transistor 1 tiene un valor de 10 kiloohms r2 que va al colector del transistor 1 tiene un valor de un kilo y lo mismo con el otro transistor los valores del capacitor son capacitores electrolíticos aquí vamos a marcar su polaridad para que puedan validar cómo se conecta vamos a marcar el positivo de cada de cada capacitor perdón y así poder identificar sus pines para evitar fallas en nuestro circuito en la misma salida del colector de cada transistor se va a colocar un led y una resistencia que tiene un valor de 100 ohms se puede conectar directamente pero para atrojer los leds en caso de que se conecte un voltaje más alto se pone un resistor para limitar la corriente que pasa a través de ellos bcc vamos a proponerla con un valor de 5 volts bueno vamos al grama de funcionamiento y sus componentes requeridos que podemos ver aquí en donde va r1 r2 r3 r4 c1 y c2 los valores de transistor 1 y transistor 2 los dios leds y los resistores de 100 ohms vamos a proceder ahora con el armado del circuito primero que nada vamos a ocupar una pequeña protoward en la cual vamos a colocar los dos transistores estos transistores mirándolos hacia enfrente o sea la parte plana mirando a ustedes de frente a ustedes de izquierda a derecha se puede localizar el pinout que se muestra a continuación que sería emisor base y colector de izquierda a derecha vamos a colocarlos igual la parte plana mirando así a ustedes o a de frente vamos a ponerlos un poco más atrás por acá ok ya los tenemos aquí ahora vamos a conectar a la base del transistor 1 que va a hacer este una resistencia de 10 kilómetros que la tenemos ya aquí va a ir a la base quiere decir que es el pin del medio ok ahí está va conectada a la base del transistor igualmente a la misma base del transistor 2 va R4 que igual tiene un valor de 10 kilómetros vamos a conectarla del positivo que va conectado todo aquí a VCC estas cuatro resistores van a VCC a la base del transistor 2 entonces sería aquí positivo y el otro extremo a la base ya tenemos conectadas ahora las bases vamos a conectar ahora los colectores el colector del transistor 1 y el colector del transistor 2 llevan la misma resistencia que tiene un valor de 1 kilómetro en este caso es su código de colores café, negro, rojo y dorado por la tolerancia de 5% lo conectamos al colector debemos recordar que el colector es emisor base y colector que sería el primero que está aquí entonces lo conectamos igualmente a positivo ok ya está conectada una vamos a conectar la otra aquí está vamos a doblar un poco los pines y procedemos a insertarla en la protobard ok ya tenemos conectados los cuatro resistores ahora vamos a conectar los capacitores el diagrama nos indica que tenemos que conectar un capacitor 1 que su polaridad está indicada por este signo positivo a la base del transistor 2 y el otro extremo al colector del transistor 2 perdón aquí va al conectado de la base del transistor 1 y al colector del transistor 2 debemos recordar que aquí por ejemplo donde se cruzan estos cables solamente donde están los puntos hay conexión donde no hay conexión por ejemplo aquí aquí no se conecta nada sino que pasa directo y se va al colector del transistor 2 viene de la base del transistor 1 y se va al colector hay otros diagramas que bueno los capacitores están cruzados pero bueno los dibujé así para que sea un poco más entendible bueno vamos a conectarlos entonces agarramos un capacitor electrolítico debemos recordar que la parte que está indicada aquí con una franja es el negativo y el otro es el positivo obviamente conectamos a la base que sería el pin del medio y como no nos alcanza todavía las patitas del capacitor vamos a poner un pequeño cable para hacer la conexión completa que vaya directamente hasta el colector que sería el pin 3 que está hasta acá en este caso hacemos lo siguiente aquí está bien y aquí está bien ok hemos conectado del colector al capacitor que es el negativo como se puede ver aquí ahora hacemos lo mismo venimos de la base del transistor 2 ponemos el positivo del capacitor y lo llevamos al colector tomamos otro capacitor lo conectamos a su base del transistor 2 que es el pin del medio vamos a hacerlo por acá y bueno aquí no hay interferencia entre las dos conexiones como podemos ver aquí como nos hace falta un poquito más de cable bueno vamos a tomar un cable un poco más largo y vamos a hacer que llegue hasta el hasta el mismo colector que es el el pin 3 mirándolo izquierda a derecha entonces vamos a hacer su conexión así ok ahí lo tenemos ahora de los mismos colectores de cada transistor se va a sacar el positivo del LED para identificar el positivo bueno primero que nada es más fácil identificar el negativo del LED que es la parte donde está aplanado de acá la pata más corta o si lo miran por dentro tiene como un que no está un poco difuso pero tiene un yunque acá una forma como de bandera triangular así pueden identificar el negativo en este caso este diodo bueno es nuevo y el pin largo es el que es el positivo lo conectamos en el colector de cada transistor hacemos lo mismo con este diodo LED ahí está ahora solamente tomamos los resistores de 10 ohms y los conectamos directamente al negativo al negativo de lo que es nuestra bueno nuestra protoboard nos falta un resistor todavía vamos a conectarlo por acá y por último bueno tenemos aquí que también los emisores de cada transistor que es el primer pin de acá como pueden ver ustedes están libres no se ha conectado nada vamos a simplemente a tomar un cable y los conectamos directamente a negativo hacemos lo siguiente ok negativo conectado y ahora nos falta este bueno nos quedó un poco movido el circuito pero es exactamente igual a como nos indica el diagrama ahora vamos a conectarlo vamos a colocar la alimentación de 5 volts primero que nada conectamos el positivo y el negativo y vemos que efectivamente está está oscilando está trabajando a una velocidad de conmutación determinada por los capacitores y los resistores R2 y R3 como se puede ver aquí en la ecuación en el caso en el caso que quieran cambiar o calcular la frecuencia bueno multiplican 0.7 o en este caso si tienen ya un valor fijo de capacitor que se lo recomiendo porque es más difícil encontrar un capacitor que no sea comercial por ejemplo de 12 microfaradios o 14 pueden establecer el valor fijo de capacitor y solamente calcularían con la constante de tiempo dada el valor del resistor que es lo recomendable bueno amigos espero les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal y estén pendientes para más videos hasta luego